Carnaval de Ritmos, volumen 7, Hit Productions, música sin límite Una vez más, Hits Productions DJ Deniz DJ Deniz Mi primera felina, se parece a mentira Le canta a los barbecinas, es que es tremenda asesina Cuando me veste calina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dicen la bambina Mi segunda felina, se llama Catusca En la cama es bruca, pero no es buduca El bar y la busca, pa' que ella se luta En la sucoduca, camela se luta Ok felina, ya llegó tu gato Tu felino santo, ya lo mato Oye felina, ya llegó tu gato Tu felino santo, ya lo mato Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo felina Toco mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina Toco mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina Toco mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Tú quieres mambo felina Toco mambo felina Esto es mambo felina Vamos al mambo felina Yo me llevo a mirarte con usted, yo soy loco, te acabo de soltarte, y bailemos toda la noche. Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina, esto es mambo felina, vamos al mambo felina. Mi tercera felina, se parece a Taina, pa' pelear no hay cacima, se te tira tensiva, el color de la misma, va a llenar en la fina, quiere casar con piscina, en la goma y en la ruina. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico a esta canción. Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia, le dedico a esta canción. Felina, tu golpe es un trofosante, yo me llamo a mirarte con usted, yo soy loco, te acabo de soltar. Carnaval de Ritmos, volumen 7 Repate encima, dale duro más W, Oyeco Tony Dile a ella, dale Repate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Oíste Repate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Repate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Repate encima, dale duro más Dale duro más, dale, dale duro más Sigo con mi tumbao Estoy guillao porque estoy probao Reggaeton sazonao Doble UY y le paso por el sao Cojo el gelado del grau Pa' que tu gata mueve el cao Rasco del relao Hit Productions, música sin límite Labla�ra, Labla, Labla, Labla Sacana pide tabla Hey, dale tabla Labla, Labla, Labla Y me gata pidié 했어요 Labla, Labla, Labla Sacana pide tabla Lee, dale tabla Tabla, Labla Y me gata pidié 했어요 Tengo cuatro por cuatro con tu casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es su nombre, Tomasa? Todos los días hacer y estar con la grasa Doble U con calaboza Avanza y arrasa Del café dos tazas Si eres bravo amenaza Dale calladita pa' la terraza Deja en este perro de raza que te va a dar Tabla, tabla, tabla Esa gata pide tabla Hey, dale tabla, tabla, tabla Y mi gata pide conmigo Tabla, tabla, tabla Esa gata pide tabla Hey, dale tabla Tabla, tabla Y mi gata pide conmigo Tres patas encima, dale tiro más Dale, dale, tiro más Dale, dale, tiro más Tres patas encima, dale tiro más Dale, dale, tiro más Tres patas encima, dale tiro más Dale, dale, tiro más Tres patas encima, dale tiro más Carnaval de Ritmos Volumen 7 Hit Productions Música sin límite DJ Tenis 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 Aquí estoy yo, esperándote mi amor, con los brazos abiertos Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote Mientras que, bailarándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote Mientras que, bailarándote Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte Lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte, voy a demostrarte Lo mucho que te quiero, quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Acércate bandida, hagamos lo escondida Sé que tienes un nombre y que a él le responde Pero aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, despeándote Mientras que, bailarándote Aquí estoy yo, despeándote, aquí estoy yo, despeándote Mientras que, bailarándote Carnaval de ritmos, volumen 7 Hit Productions, música sin límite Eso, perra Ah Eh Eso, perro Eso, perra Eh Eso, perro Es Eso, perro Es Oh, es Es Esos perros Bailoteo Mecla con fumeteo Esos perros Baileros Haciendo un deseo Esos perros Soy tu perro, tu mi perro es chulita La dinamita la que le roto se quita La abusadora La favorita La señorita que grita Esos perros dile que deja fuerte Que te guste el lazote Y los camarotes Andar con escote El masacote En la disco bailoteo Mecla con fumeteo Esos perros Bailoteo Saciendo un deseo Esos perros Mecla con fumeteo Esos perros Bailoteo Saciendo un deseo Esos perros Dale perra Sacude leoniza Suéltate Quítate la camisa Dale Te latito Siente la brisa Y después a meternos Debajo de la frisa Dale perra Vamos pa' la guerra Anda Sacude Que vive la tierra Debajo de tu falda Hay un par de sorpresas Tu eres la caballota Mi princesa No la pelea Tanto que ronca Tanto que frontea Ya te la pompea Como se rampea Por mi gastea Baja hasta abajo Y me chupetea Ella lo chistea Me capotea Me sobetea Me coquetea Me corretea Me ampletea Y se culea Y se culea El teatro Bailoteo Me clavo con fumeteo Eso perros Bailoteo Sacia en tu deseo Eso perros Bailoteo Me clavo con fumeteo Eso perros Bailoteo Sacia en tu deseo Eso perros 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 Eso perro Eso perros Carnival de ritmos Volumen siete Te encuentro en algo casual, para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios me ven en algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada, 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 sin nada Te miraré, porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero Cuando cante, como yo, te soñé cada noche que me desvelaba Mami sin tu calor, pero no, tiré mis sueños en el suelo Yo te casi muero, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, entonces entre tú y yo Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa, entonces entre tú y yo Bailemos con ropa, entonces entre tú y yo Te abrazaré, y sentirás mi calor Carnaval de Ritmos, volumen 7 Hit Productions, música sin límite ¡Eh! 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 ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú es mi gatita que son fiera. Contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú es mi gatita que son fiera. Contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura. Mami chula, tú me tijuras. Sentirás toda mi calentura. Soy un perro en la noche oscura. Te voy a dar la melaza pura. Pa' que sepa que te abertura. Vente, vámonos de aventura. Conmigo baja la segura. ¿Qué? Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue cantándome. Que te voy a pegarme duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue cantándome. Que te voy a pegarme duro contra la pared. Who's this? Da, D, yeah, yeah. Blink, blink. Ya te demostré quién es el king. Carnaval de ritmos, volumen siete. Hit Productions. Música sin límite. Esta noche, esta noche, esta noche, y aunque nos tenga pa' gastar, esta noche, esta noche. Vamos a arruinar, yo quiero estar contigo. Y aunque nos tenga pa' gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo que te da, yo quiero estar contigo, no hay nada más en pasarla a ver. Viviendo sin plata, pues me cogiste la vaca flaca, que no es de mi candidata. Trata de la barata, si no hay pa' donde ya pedimos el ati. Si te gustan miles, aquí no hay nacariles, pero hay suficiente más que vaciles. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a rugar, yo quiero estar contigo. Y aunque no tengas pa' gastar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo. No hay nada malo en pasarla a ver. No importa que la gente sepa que soy del barrio. De al lado tuyo yo me siento como un millonario. Recibe la palabra pobre y mi diccionario. Pero me quédate que a tu canta le composo. Aprovecha el fondo, hoy sí que estoy bien dulzón. Vetele esa samba de día y reggaetón. Siete días de rebetón. Aunque tenga que ponerme el mismo maón y los mismos zapatos. Si contigo lleno el contrato, no te voy a dar malos rayos. Pide algo al ténil que si no alcanza por ti, yo me quedo lavando plato. Quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero vacar bien, ni entrar al VIP. Yo simplemente te quiero a ti. Esta noche vamos a arruinar, yo quiero estar contigo. Y aunque no tenga pa' cantar, yo quiero estar contigo. No me importa lo material, yo quiero estar contigo. Pero nada malo es pasarla bien. Decide llegarte en una joven, pero te estás vacilando el somer. Seguimos el vacío. Si metraste al VIP, pero como quiere eres feliz. Seguimos el vacío. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un montón pa' tener el sexo. Seguimos el vacío. Si no estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón. Seguimos el vacío. Seguimos el vacío. Seguimos el vacío. Seguimos el vacío. La factoría del flow. Estitico salió. Por primera vez. Estitico salió. Lo sabes. Carnaval de Ritmos. Volumen 7. Hit Productions. Música sin límite. Música sin límite. Pero mírala bien. Ella es de las que rompe el suelo. Y no le importa con quién baila usteda. Con quién coquetea. Con quién salgumbea. Con quién. Oye, para mí o yo que tú. Mírala bien. Que esa gata hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la discotiza. Se combina el pantalón con la camisa. Miña es postiza. Y el pueblo solo en risa. A veces. Ella quiere que la bese. Ay, es que el juicio se crece. Yo, cuando le duro. Seis veces. Y le llame lo que le enloquece. Que la toque. Que la besa. Que la guarde. No le va a importar. Que la toque. Que la besa. Que la guarde. Que ella pasa y se va. Mírala bien. Eh. Ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Eh. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo gana también. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es de las que rompe el suelo. Y no le importa con quién baila usteda. Con quién coquetea. Con quién. Sandoquea. Con quién. Oye para mí. Oye para mí a la amiga. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Es un tesoro. Yo la adoro. El novio se puerto mal y se convirtió en toro. Se bube y anda con doble u. Yo le hago lo que no le hiciste tú. Uf. Guaya. De cara fresca reflejo. Es otro viejo que puede ser tu parejo. Mami me voy lejos. Yo nunca la dejo. Ha. Que la toquen, que la besen, que la guayen, no le va a importar Que la toquen, que la besen, que la guayen, ella fácil se va Que la toquen, que la besen, que la guayen, a ella no importa lo que le hagan, solamente quiere saciar la sed Carnaval de Ritmos, volumen 7, Hit Productions, música sin límite DJ Denny's, Skit Productions